Muy bien, regresamos a Jaque con el Secretario de Hacienda del Municipio de Río Negro, hablando de temas varios que conciernen a las finanzas territoriales. Y en este último segmento, qué bueno que hablemos de la ejecución fiscal, el desempeño fiscal del municipio de Río Negro. ¿Cómo van esos comportamientos en los gastos de funcionamiento, la inversión social? ¿Cómo van todos esos componentes? Bueno, muy importante, Carlos Mauricio, el municipio de Río Negro históricamente tenía unos presupuestos de alrededor de 200 mil millones de pesos, pero eran porque eran presupuestos subvalorados. Cuando nosotros llegamos al gobierno con el doctor Andrés Julián y ahorita con el doctor Rodrigo Hernández, lo que hicimos fue que los presupuestos los aterrizamos a la realidad y en una ejecución de cuatro años, hablo del doctor Andrés Julián, ejecutamos alrededor de dos billones de pesos en presupuesto, billones de pesos en presupuesto en el municipio de Río Negro, en el cuatrenio. Y en esta vigencia tenemos apropiados 500 mil millones de pesos. ¿Por qué vamos a colación de esto? Porque realmente el municipio de Río Negro tenía muchas dificultades y muchas necesidades en saneamiento básico, en salud, en infraestructura deportiva, teníamos un retraso en vías de 20 años y anteriormente se mantenían en los bancos 100 mil, 150 mil millones de pesos y es como tener 20 millones ahorrados en el banco y no tiene usted ni con qué pagar la salud o no pagar o no comer. Entonces, es lo que no podíamos hacer. Hicimos lo que tenemos que hacer, hacer inversión social, porque nosotros los funcionarios públicos lo que tenemos que hacer es que cuando es un presupuesto de lo público, es inversión social, es que lo público es para invertir, lo público no es para guardar plata, la plata y las utilidades se las dejamos a la empresa privada. Entonces, por eso, nosotros los presupuestos que anteriormente manejan de 200 mil ya estamos aterrizados a 500 mil y realmente el cambio histórico y la inversión social se ha visto en el municipio de Río Negro. Le voy a colocar un ejemplo claro, que no se ve tangible, pero las 22 mil raciones diarias que tienen nuestros niños en restaurantes escolar, eso vale mucha plata, eso vale 18 mil millones de pesos al año. Tenemos 4 CID nuevos, tenemos 10 unidades deportivas construidas, tenemos más de 70 kilómetros de vías rurales pavimentadas, cosas que no se hacían anteriormente, que guardaban la plata. En cuanto a la ley 617, cuando nosotros miramos nuestro indicador de ley 617, Río Negro en el indicador 617 es el mejor municipio de primera categoría, que tiene el indicador en el 23.6%. ¿Por qué? Porque tienen los ingresos corrientes de libre destilación muy altos y los gastos de funcionamiento son apenas de 40 mil, 45 mil. Lo que me conlleva que, por ley, la primera es hasta el 65% del tope, y nosotros estamos en el 23%, Carlos. O sea que estamos muy bien en desempeño de la ley 617. Para nosotros, y siempre lo hemos tenido claro, el desempeño fiscal es un premio que da el gobierno nacional, el DNP, pero este premio lo que busca es que tiene tres componentes. Uno es el ahorro, dos, la generación de ingresos, y tres, la deuda pública. Obviamente, el municipio de Río Negro genera mucho ingreso. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros en el 2015 teníamos unos ingresos corrientes de libre destilación de 116 mil, y al 2019 cerramos a ingresos corrientes de libre destilación de 190 mil, o sea que casi que duplicamos el presupuesto en cuatro años. Y a eso le hacemos el ahorro y, obviamente, como otras administraciones habían satanizado la deuda, y la deuda es un instrumento que da la norma y la ley para poder hacer inversión social. ¿Y en ese nivel de endeudamiento cómo está Río Negro? Nosotros estamos en el nivel de endeudamiento del 50%. Nosotros tenemos tope del 60% sin pedir permiso al ministerio y del 80% pidiendo al ministerio. Pero este decreto 678 nos dio la facultad a todos los municipios de Colombia a que pueden acceder a créditos, inclusive a llegar al tope del 100%. Y el año 2019 y el año 2020 no va a calificar, el 2020 y el 2021 no va a calificar la ley 617. ¿Por qué? Porque los municipios de cuarta, quinta y sexta, los ingresos les bajan mucho y puede que pierdan la categoría de los municipios y los castigan mucho. ¿O sea que no va a haber ranques de planeación nacional? La ley 617 la saca la Contraloría General de la República, la ley 617, y el DRP saca el desempeño fiscal. Y a nosotros el desempeño fiscal realmente no nos preocupa porque nosotros seguimos saliendo como municipio solvente y lo que hace es un papel, es estar en el papel. Lo que pasa es que anteriormente teníamos mucho ahorro, que la plata estaba en los bancos y no había inversión social. Y nosotros, el doctor André Oliar y el doctor Rodrigo Hernández, lo que busca es que haya inversión social y calidad de vida para los ciudadanos, no guardar la plata en las actividades financieras. En términos generales, Río Negro estaba muy bien en temas económicos y con el tema de la cultura para que los ciudadanos paguen. Yo le voy a colocar un ejemplo coloquial y es que no podemos satanizar la deuda. Es como cuando yo le digo, Carlos o Isa, que usted quiere tener un apartamento, usted quiere tener una casa y usted se gana 10 millones de pesos mensuales, pero la casa me vale 300. Usted tiene que endeudar a poder tener un apartamento de 300 millones, pero usted sabe que con los 10 millones de pesos que le ingresan, usted va a pagar su cuota mensual de un millón de pesos. Los ingresos del municipio de Río Negro son muy importantes y tiene la capacidad de sostener y pagar la deuda que nosotros adquirimos en el gobierno anterior. Entonces, tenga la plena seguridad y a los ciudadanos de Río Negro y a todos los contribuyentes y agradecerle a todos los contribuyentes del municipio de Río Negro por la buena cultura de pagos que hay en el municipio. Cuando se dicen algunos escenarios que el municipio está desfinanciado o que no hay solvencia, que no hay liquidez, ¿qué decir? Yo le doy un dato acá, lo hablaba detrás de cámara con el director de Acuario y le decía es que el municipio de Río Negro a hoy, a hoy, y estamos a medio año y con COVID ya tenemos unos recaudos de 250 mil millones de pesos en seis meses, en seis meses. Es un municipio que le está tras dos cajas. Obviamente, tuvimos unas dificultades a final de año, pero fue con los temas de valorización porque cuando hubo tanto ataque, cuando hubo tanta demanda, la gente estaba esperando que realmente este proceso la gente no lo pagara. Pero ya se dio cuenta que la valorización siguió y algo muy importante, que las obras están viendo. No pasa como en otras ciudades del país que llegan y derraman valorización y no se den las obras. Aquí ya tenemos la transversal 1, ya vamos a entregar la transversal 2, ya vamos a emplear con Belén Fiscalía. Entonces, se están viendo las obras de valorización. Bueno, y ya para terminar, porque están haciendo señas, ya nos vamos rápidamente en el COVID, al hospital San Juan de Dios, que es un receptor de Comunidad del Oriente Antioqueño por su nivel de complejidad. ¿Se le ha inyectado también unos recursos? Los recursos propios, invertimos 1.500 millones de pesos para 6 UCI y unas camas para el hospital y unos monitores. Y obviamente tenemos unos programas muy bonitos como es el PIC, que todo lo que es la Secretaría de Salud le hemos invertido en una vivencia futura, a los 4 años de 9.000 millones de pesos, este año se van a ejecutar alrededor de 2.500, pero es todo este proceso de acompañamiento de la Secretaría de Salud a todas estas personas que están pasando por estas dificultades. Muy bien, esa es Cristina. Bien, despedirnos, muchísimas gracias Secretario Carlos, también muchas gracias por la invitación, por brindarme también la oportunidad de participar de este... No, y siempre es bueno tener una cara bonita, porque es que Cristian Santiago ahí también... Hay que tumbarles el patriarcado que tienen ustedes aquí, en Jaque. Muchas gracias Secretario, la acción, la claridad de la comunidad. Muchas gracias, nos volvemos a ver en este espacio Jaque. ¡Gracias! ¡Gracias!